Dios te bendiga, te saluda el pastor Diego Ortiz y hemos llegado a San Carlos Cogedes del país de Venezuela. Ya estamos en San Carlos, preparados para el día 13, 14 y 15 de octubre a las 6 de la tarde. Estamos expectante de lo que Dios va a hacer. Este es el tiempo de que Venezuela se levante y Dios ha escogido como epicentro de avivamiento y epicentro de gloria a San Carlos Cogedes. Así que te invita el pastor Diego Ortiz y la iglesia Melchizedek, pastores y líderes, para que puedas asistir este 13, 14 y 15 de octubre a las 6 de la tarde en la calle principal El Retazo. Aquí en San Carlos Cogedes, Venezuela. No faltes, es tu tiempo, lleva a un enfermo, lleva a alguien que necesita una palabra de esperanza. Dios hará el milagro en tu vida si tú lo crees. Así que estás cordialmente invitado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, quien Él hará la obra en tu vida. Te esperamos, no faltes, es tu tiempo Venezuela. Levántate y resplandece, porque Cristo ha venido a ti. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.